Fotos profesionales con un celular, la cámara hace al fotógrafo, cámara profesional versus Samsung Galaxy S21 Ultra Racita, a menudo como fotógrafo me llegan muchos mensajes de qué cámara comprar Siempre, en base a mi experiencia, les sugiero cámaras que yo he probado Pero hoy quiero probarles un punto, que la cámara no hace al fotógrafo Por eso, en este video pondré a prueba mi cámara profesional, que es una 6D Mark II con un 24-105 y un 35mm Con un costo aproximado de $50,000 pesos, al menos el día que yo la compré Versus un Galaxy S21 Ultra Para esto, les quiero enseñar esta sesión de fotos Hace una semana, hice una sesión con temática de los 70, ya que para esta etapa como fotógrafo me gusta el estilo retro o vintage Utilicé mi celular y también usé mi cámara profesional para hacer estas fotos Amigos, el video es patrocinado por Samsung, pero ojo, lo que voy a decir aquí no cambia el resultado Ustedes juzgarán si un celular puede llegar a hacer fotos tan bueno como una cámara profesional Y esto va a ser decisión de cada uno Pero también les enseñaré qué factores influyen para hacer una buena foto Me di cuenta que los resultados de las dos cámaras son impresionantes y profesionales Pero como eso es un versus o una batalla, pondremos en papel características técnicas de cada una de ellas Mi cámara tiene 26 megapíxeles Le puedes cambiar los lentes, tiene fotos en formato RAW Puedes grabar videos hasta 1080-60 cuadros por segundo Y lo malo es que es muy cara Algunos lentes llegan a costar lo que cuesta un teléfono celular Es pesada y muy vistosa Con el 24-105 pesa alrededor de 1.3 kilogramos Y el flujo de trabajo desde tomar la foto hasta subirla son aproximadamente 6 pasos Ahora, el Galaxy S21 Ultra tiene 5 lentes Fácil de transportar, toma fotos en RAW Grabe en 8K 24 cuadros por segundo Tiene 105 megapíxeles y pesa solo 227 gramos Y agrégale que el flujo de trabajo es más sencillo Ya que desde tomar la foto hasta subirla a tus redes sociales son solo 3 pasos Con todo esto no quiero decir que el Galaxy S21 es mejor que mi cámara O al revés, que mi cámara es mejor que el Galaxy S21 Ya que cada uno son para diferentes mercados El S21 es por un mercado de creadores de contenido Que les gusta tomar fotos y videos De hecho hay una función que me gusta mucho que es perspectiva del director Que hace que tus historias de Instagram se vuelvan más dinámicas Pero vamos al grano La cámara no hace al fotógrafo El equipo fotográfico tampoco hace al fotógrafo Lo que realmente hace al fotógrafo es hacer la foto No importa con qué lo hagas Con una cámara profesional, con una cámara antigua Con un celular o incluso con una caja El chiste es crear Compartir una imagen que te pueda transmitir algo Y lo que hace una buena foto, al menos en retrato Es el concepto, el lugar, el sujeto, el estilismo, la iluminación Si tienes todo esto, no importa con qué tomes las fotos Estoy seguro que tu foto saldrá increíble Y amigos hasta aquí el video del día de hoy Quiero agradecer a mi equipo de trabajo por ayudarme con esta sesión de fotos La verdad sin ustedes no pudiera haberlo realizado Y si tienen alguna duda Mándenme un mensaje directo en Instagram Y con gusto trataré de resolverlo Nos vemos en otro video Bye